Invitemos nuestros ángeles de la guardia y todos los ángeles a rezarem con nosotros y con ellos adoremos el Dios tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Con María oramos la vida de la Beata Catalina de San Agustín. Primer Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro, tres Avemarías y Gloria, para que el Señor nos conceda la fe, la esperanza y la caridad. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera decena. Una flor de Francia. Caterine, Catalina, de Lompre, nació el 3 de mayo de 1632 en Saint-Soubert-Lévis-Compte, Normandía, en Francia. Catalina fue bautizada en su iglesia parroquial, dedicada a San Juan Bautista, futuro patrón de los canadienses franceses. Sus padres tuvieron varios hijos. Por eso la abuela materna la llevó a su casa y se hizo cargo de su educación. Su abuelo materno, Monsiu de Luné-Jourdain, era un hombre de oración y muy generoso en las limonas que daba y su virtud era bien conocida por todos. Catalina se crió en medio de esta escuela de caridad. Por todo lo que María Catalina vivió a lo largo de su vida, podemos intuir la gran escuela familiar que forjó esta alma, desde temprana edad. Sus abuelos eran personas extraordinarias. Las virtudes de su abuelo eran conocidas por todos y su abuela, cuando enviudó, se consagró a Dios en la comunidad de las hermanas hospitalarias de la misericordia de Jesús. Sor María Emanuel Chavod, que escribió, Catalina se crió en medio de esta escuela de caridad. Una caridad que fue puesta en práctica por las obras de misericordia que hicieron en la vida diaria. Como enseña San Pablo, la verdadera caridad sin ninguna pretensión es la escuela de todas las virtudes, que se pueden vivir en grado heroico. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se embanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por intercesión de la beata Sor María Catalina, pidamos al Señor la gracia de que a través de las buenas obras que hacemos, demos testimonio de la presencia de Dios en nuestra alma y del amor que nos anima. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las manos citadas de tu infinita misericordia. Segunda decena. Segunda decena. La cruz, camino de santidad. A los tres años se sintió atraída por el absoluto y el heroísmo, por lo que preguntó sobre los medios para cumplir la voluntad de Dios en todo. El Padre Maler, Jesuita, quien fue su director espiritual, le explicó esto en presencia de un pobre cubierto de úlceras. Hacemos la voluntad de Dios con más seguridad en las aflicciones, humillaciones y sufrimientos que cuando tenemos todo lo que deseamos. Con esta explicación, Catalina concluyó que era más fácil encontrar a Dios en la humillación y en el sufrimiento que en la prosperidad. Muy temprano en su vida, las enfermedades se manifestaron. Un dolor de oído que degeneró en caries óseas comenzó a atormentarla. Catalina hizo un esfuerzo por aceptar todo con alegría y obtuvo la cura a pesar de los tratamientos arrodimentarios de los cirujanos de la época. El Padre Rageno presenció a uno de estos operadores. Verter cenizas calientes en los oídos de la señorita del hombre y ella ni siquiera se inmutó. Esta niña, a los cinco años, experimentó sus primeras manifestaciones místicas. En su ardiente deseo de cumplir la voluntad de Dios en todo, no hizo nada sin pedir permiso a una imagen de la Virgen María. En su diario reveló que la buena madre le respondió siempre y que ella, Catalina, a veces jugaba con el niño Jesús. A la edad de ocho años, escuchó que el Espíritu Santo quería que ella fuera santa. Al leer estos párrafos, puede parecernos absurda la orientación que el Padre Malher dio a esta niña de solo tres años y la seriedad con que se tomó la cruz cotidiana, especialmente las enfermedades que surgían sin que ella lo eligiera. Vemos aquí una fuerza de voluntad heroica, alimentada por la gracia divina. Pero no nos extrañamos de ello, porque Jesucristo elevó a lo más alto nuestra vocación a la santidad con estas palabras. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y para confirmar esta afirmación, a los ocho años, Catalina oyó que el Espíritu Santo quería que fuera santa. Por intercesión de la Beata Sor María Catalina, pidamos al Señor la gracia de trabajar con constancia por nuestra santificación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío. Perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las manos citadas de tu infinita misericordia. Tercera decena. Tercera decena. La breve crisis de la adolescencia. A los diez años, hizo su acto de consagración total a la Santísima Virgen. Acto que fue escrito por ella misma. En el fuego de su corazón, Catalina le pidió a Dios, quita todas las impurezas de mi corazón. Haz que prefiera morir ahora que permitir que mi corazón y mi alma se manchen con la más pequeña mancha de pecado. En 1643 tenía solamente 11 años y San Juan Eudes vino a predicar una misión en San Sobor y le predijo que sería una religiosa. La llamada crisis de la adolescencia no fue otra cosa que la toma de conciencia de su profunda y cautivadora feminidad. Y valiéndose de sus talentos naturales, se ganó la simpatía y la amistad de las personas que la rodeaban. Sin embargo, el camino de santidad al que la llamaba el Señor llegaba hasta la renuncia, a los más legítimos vínculos humanos. Quien ama su vida la perderá y quien odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Por intercesión de la Beata, Sor María Catalina, pidamos al Señor las gracias necesarias para todos los adolescentes y jóvenes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las manos citadas de tu infinita misericordia. Cuarta decena. La llamada divina a la vida consagrada. A los doce años y seis meses, Catalina pasó por un choque violento. Sintió que Dios la estaba llamando al claustro, pero se reveló porque el mundo la atraía. Traté, dijo, de ahogar el llamado divino a través del entretenimiento. Pero el fuerte deseo de agradar a Dios siempre estuvo presente en su corazón. El 7 de octubre de 1644, entró en el Hotel Dieu de Bayou, regentado por las hermanas hospitalarias de la misericordia de Jesús, donde ya se alojaba su hermana mayor. Al verse a sí misma, demasiado joven y demasiado pequeña, para tomar una decisión final, advirtió audazmente a las superioras del hospital que no vendría al noviciado con la intención formal de quedarse, sino solo para intentar ver un poco cómo vivían las monjas. La aprobamos el doble, por temor a que su vocación se basara en el respeto humano. Sin embargo, Catalina se mantuvo firme y desafió a la maestra de las novicias con estas palabras. Haz lo que quieras conmigo, pero no me quitará el hábito y no me voy de aquí sino para irme a Canadá. Este tiempo de experiencia, antes de tomar su decisión final, nos recuerda la misma actitud de los apóstoles de la primera hora, Andrés y Juan. Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿Qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran alrededor de las cuatro de la tarde. Quien se entrega verdaderamente en las manos de Nuestra Señora y se deja guiar por ella, aprende muy pronto a amar y seguir a Jesucristo, su bendito Hijo. Por intercesión de la Beata Sor María Catalina, pidamos la gracia de acoger el llamado del Papa San Juan Pablo II. Ir a la Escuela de María para que aprendas a amar mejor a Jesucristo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las manos citadas de tu infinita misericordia. Quinta decena. María Catalina hace su profesión religiosa. Dos años después, el 24 de octubre de 1646, tomó el hábito religioso al mismo tiempo que su abuela, que había enviudado, y se unió a ella en el monasterio. Catalina comenzó su noviciado con el nombre de Catalina de San Agustín. Las hermanas hospitalarias de Quebec pedían refuerzos a sus madres de Francia. A la edad de 15 años, Catalina se ofreció como voluntaria para la misión en Canadá con su hermana mayor. Catalina no tenía la edad suficiente para ser voluntaria en esta misión, lo que alarmó mucho a su familia. Su hermana mayor cedió ante la insistencia de sus padres, pero la menor impugnó todos los procedimientos legales. El señor de Lompre, en su indignación, presentó su solicitud a la justicia para evitar la salida de su hija. Inquebrantable, la novicia juró vivir y morir en Canadá si Dios le abría las puertas. El padre se ablandó y dio su consentimiento. Por su parte, las monjas dudaron en perder una vocación que prometía prestar tan grandes servicios al monasterio de Bayú. Aún no tenía 16 años, que era la edad más mínima exigida por la profesión. A pesar de su edad, obtuvo permiso para hacer los votos simples y en antes hizo su profesión solemne en la capilla de Notre Dame de Tuyoá, cuando cumplió los 16 años. En esta etapa de la vida de Catalina, cada uno tenía que hacer su propio camino, es decir, sus padres y ella misma. Fue un gran ejemplo de vivir esta palabra del Evangelio. Quien ama al padre y a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. La gracia de Dios triunfó sobre todos los obstáculos y esta joven hizo su profesión solemne a la edad de 16 años. Por intercesión de la Beata Sor María Catalina, pidamos al Señor la gracia de muchas y santas vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras para la Iglesia. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las manos citadas de tu infinita misericordia. Por el triunfo del reino de los corazones de Jesús y de María en el mundo. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los deserrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos, tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios todo poderoso los bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Agradezcamos a nuestros ángeles, la guardia, todos los ángeles por terem rezado con nosotros y con ellos adoremos el Dios tres veces santo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Amén.